En este informe, el Centro de Estudios Pew confirmó lo que en los últimos meses se ha reportado, un aumento en las detenciones de inmigrantes en la frontera sur. Como se puede apreciar en este cuadro, se compararon las cifras de las detenciones entre 2018 y 2019 con el número de capturas durante el año 2000. El número de detenciones subió a más de 800 mil personas en 2019 y ese número se duplicó del año anterior, en 2018. Pero cuando vemos ese número en una manera más histórica, vemos que vimos ese número de detenciones y es mucho más bajo que en 2000 cuando vimos 1.6 millones de detenciones. Según Jens Krogstad, investigador del Centro Pew, históricamente los mexicanos han sido la población que más ha inmigrado a los Estados Unidos, pero también la que mayor número ha sido detenida. Sin embargo, durante el último año fiscal, los países del Triángulo Norte representaron el 71% de todas las detenciones. Eso quiere decir que en 2019 vimos más o menos 160 mil personas detenidas de México y en comparación vimos más de 600 mil personas detenidas que no eran de México. Estos cambios, indica, tienen que ver en parte con la situación económica y social que se vive en los países donde se origina la migración, pero también con el manejo político de cada gobernante en Estados Unidos, Yasmín López, Voz de América, Washington.